de la tarde en punto más noticias del Caribe. La construcción fallida de un lujoso edificio en el Corredor Turístico de Santa Marta sirve de albergue ilegal a decenas de familias de venezolanos. Las intervenciones de desalojo aún no se efectúan y el edificio presenta fallas que ponen en riesgo a estas familias. Winton de Farías, ¿qué era este edificio y por qué no fue terminado? Hola, buenas tardes. El edificio de unos 14 pisos y que contiene un penthouse y donde se invirtieron ínfimas millonarios recursos económicos a finales de la década de los 90 era o se convertía en ese entonces en el proyecto ambicioso más importante de la capital del departamento del Magdalena. Era una de las tres torres en este sector turístico que se venía diseñando. Sin embargo, nunca pudo terminarse debido a deficiencias económicas. Allí han llegado miles de venezolanos e incluso durante todos estos años actualmente hay 46 familias que no tienen dónde dormir y utilizan las instalaciones. El Lago Mar era el proyecto urbanístico más importante del corredor turístico sur que se levantaba en Santa Marta sobre el año 1998. Hoy, 21 años después, el edificio en ruinas es ocupado por docenas de familias venezolanas que buscan refugio y un lugar donde vivir. Estaba golpeando el tema del UPAD, un desbalance grandísimo, el proyecto finalmente se siniestra y los tres edificios que se iban a construir solamente sobrevivió este mal. Aunque el edificio es de propiedad de una reconocida familia Samaria, la propiedad de 14 pisos es alquilada de manera ilegal por ocupantes colombianos. Se dice que hay 42, 45 familias, aproximadamente unas 167 personas que le pagan entre 150, 180 y hasta 220 mil pesos a los supuestos dueños o propietarios de este bien inmueble. El edificio no cuenta con red de alcantarillado, no hay servicio de agua ni gas. Desde hace 21 años a este edificio no se le hace ningún mantenimiento. De hecho es un riesgo vivir ahí, porque este edificio no está del todo terminado y las obras que están ahí uno no sabe en qué estado están. La policía asegura que los operativos de control migratorio se han hecho efectiva en la zona. Hemos podido establecer que hacen parte de un censo y que tienen resuelta su condición de extranjeros. Actualmente existen grupos de colombianos que se aprovechan para arrendar a venezolanos pese al peligro que representa la edificación. Noticias Caracol intentó ingresar al edificio e incluso hablar con la familia venezolana, pero esto no se pudo teniendo en cuenta que ellas mismas se negaron a recibirnos. Hay que tener en cuenta que según las autoridades de gobierno del distrito de Santa Marta, existe dentro una serie de personas que no dejan ingresar y que se están apropiando de este lugar. Información desde el occidente de Santa Marta, Winton de Farías, Noticias Caracol. Sigue usted con más información desde Barranquilla.